Desde la heroica Cartagena de Indias presentamos los modernos ambientes de nuestros centros en Bolívar para la formación de aprendices quienes desarrollan sus mejores competencias para una adecuada inserción en el mundo laboral en la región Caribe. Son cinco ambientes de formación dotados de tecnología que junto a nuestras metodologías se convierten en nuestro Top 5. Top 5. Escuela de Hotelería y Gastronomía Casa del Marqués. En la Casa de Arquitectura Colonial, ubicada en la emblemática Plaza de la Aduana del Centro Histórico de Cartagena, se encuentra esta nueva escuela, orientada a fortalecer las competencias técnicas del recurso humano vinculado al sector turístico de la región Caribe. Dotada con ocho ambientes especializados, es el lugar ideal para aprender las técnicas y nuevas tendencias para la operación de servicios en hoteles, restaurantes y logística de eventos, entre otros. Top 4. Laboratorio de Hidrocarburos. Este laboratorio cuenta con recursos humanos y tecnológicos ideales para prestar servicios a las empresas del sector de hidrocarburos y apoyar la formación de su actual y futuro recurso humano. Este ambiente cuenta con maquinaria de alta gama, que permite realizar pruebas de corrosión, destilación, identificación de compuestos, caracterización del plástico, entre otros. Además, suministra en todos sus procesos información precisa, oportuna, confiable y bajo estándares internacionales. Top 3. Ambiente de simuladores marítimos. Este moderno espacio de aprendizaje cuenta con simuladores full mission o de gama media para la formación de gente de mar. Tiene seis estaciones de operación en las que nuestros aprendices podrán experimentar en tiempo real cómo se tripulan embarcaciones de diferente tipo y tamaño. Estos modernos equipos permiten el entrenamiento para acercar embarcaciones a un puerto, guiar un buque con radar y experimentar situaciones extremas como tormentas, efectos de viento, colisiones entre barcos y aprender todas las maniobras necesarias para navegar una embarcación. Top 2. Laboratorio de Biotecnología. Este moderno laboratorio trabaja en las áreas ambiental, vegetal e industrial. Este espacio cuenta con la infraestructura y la dotación de más de 30 equipos especializados y necesarios para realizar análisis físico-químicos, microbiológicos, muestras de suelos, entre otros, permitiendo así aportar desde la academia a la competitividad, innovación y desarrollo de la región. Top 1. Ambiente de multimedia. Este ambiente cuenta con un conjunto de recursos para la aplicación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, tratamiento de imagen y creación de contenidos audiovisuales. Cuenta con equipos óptimos para la grabación, reproducción, edición y digitalización de imágenes, al igual que equipos de diseño, que son herramientas indispensables para fortalecer las competencias de los aprendices. Y esto les permite dejar volar su imaginación y crear productos audiovisuales innovadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!